El 2 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos Y eso es cultura general para los que no viven en México ¿Cómo están, Amanda? Yo soy Kit y en esta ocasión vamos a hablar de videojuegos Bueno, siempre hablamos de videojuegos, a veces de PC, pero bueno, el punto es que hoy vamos a hablar de videojuegos Y más específicamente de Sony Sony, igual que Nintendo la semana pasada, dio su reporte de ganancias en lo que va del año Y registró lamentablemente una pérdida de 346 millones de dólares en el segundo cuarto del año 346 millones en 3 meses, o sea, wow Esto lo debe a 3 factores principalmente y comparte uno con Nintendo, así que ahí les va Primer factor, el fortalecimiento del Yen Esto es lo que tienen en común con Nintendo, o sea, es lo malo de una empresa que gana en dólares Y luego lo tienen que convertir a Yens, porque esa conversión le da a perder dinero y mucho El segundo factor que dicen ellos son las inundaciones en Tailandia Ya saben que casi todo lo que se crea de tecnología es hecho en Tailandia o en China Y pues lamentablemente esto viene a pegar en la cadena de suministros para los hardware de Sony Y eso también les afecta Y por tercera está la manufactura de televisiones Lamentablemente la división de televisiones de Sony es el octavo año consecutivo en que registra pérdidas No han podido recuperar, y eso que son caras las TLC, aún así me imagino que tienen un subsidio por parte de Sony Y pues esto le registra pérdidas lamentablemente Y no sé cómo le vayan a hacer para recuperarla Porque le están poniendo mucho inco a la venta de televisiones 3D Y no creo que sea algo que quieran aflojarle el paso Bueno, estos son los 3 factores que dijo Sony Algo interesante a recalcar es que no se mencionó jamás la división de videojuegos No se mencionó que Playstation está perdiendo dinero Y esto es muy bueno, al menos en la industria de los videojuegos Podemos decir que Playstation 3 está haciendo un buen trabajo en ventas Por fin, después de los 3 peores años que recuerda Sony en cuanto a videojuegos Fueron los 3 primeros años del lanzamiento de Playstation 3 Hoy, después de casi 5 años en el mercado No, ya pasaron los 5 años No, sí, está muy cerca de los 5 años, en noviembre salió Por fin, el Playstation 3 está como una consola fortalecida, establecida Y que no es una carga para Sony Ahora Sony tienes que enfocarte en televisiones Porque eso de que 8 años consecutivos, yo como que ya no Bueno, banda, yo soy Kid Y para que vean que no nomás hablo mal de las pérdidas de Nintendo Sino también de Sony Falta ver que dice Microsoft Espero que la semana que entra estemos hablando todavía un poco más De este tema de ganancias y todo esto Pero por el momento la que más pérdidas ha registrado Es Nintendo, luego Sony, vamos a ver Microsoft Banda, yo soy Kid, los veo el día de mañana Disfruten su medio día de descanso O los que están estudiando disfruten su día completo de descanso Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!